Pero el problema no es solo de los estudiantes antioqueños, a los 300 que se graduaron de las diversas universidades del departamento se suman otros que llegaron de diferentes regiones del país, también buscando un cupo para el año rural. Y si en Antioquia los estudiantes se quejan por el poco número de plazas, 16 para esta convocatoria, los risaraldenses solo tienen 6 cupos y en Quindío solo se ofrecen 2 plazas. En esta fila nos encontramos estudiantes que después de 9 horas de viaje llegaron para tratar de obtener un cupo que lastimosamente tampoco alcanzaron. Este es el viacrucis que los egresados de medicina del país viven para buscar una plaza en el año rural, en cualquier departamento del país. En realidad fue una parte muy difícil de este terrible viaje, fueron 3 horas de un pueblo, un municipio de Risaralda a la ciudad de Pereira y luego hacia la ciudad de Medellín serían 9 horas en total. Y es que los estudiantes de Risaralda solo tienen 6 cupos y las filas en su departamento para ocuparlos obligan a muchos de ellos a venir a Antioquia para buscar mejor suerte. Del Quindío también llegaron algunos médicos, pues allí solo hay 2 plazas para el año rural. La verdad es que se nos hace muy complicado ahorita porque no sabemos en las otras ciudades que tanta gente está en la misma situación haciendo fila. Habíamos pensado la ciudad de Bogotá, Manizales, inclusive aventurarnos hacia más allá, digamos hacia la parte ya de los llanos orientales, que Calzanare creo que también están necesitando, pero no sabemos que tan terrible esté por allá como para irnos hasta allá. Y es que el panorama para quienes vienen de otra ciudad es desolador, pues al largo viaje hasta Medellín se sumaron filas aún más interminables. Nos decidimos venir para Antioquia y venimos y nos encontramos con esto, pues hay 32 cupos, llegamos al 40, el 32 está entrando en este momento y ves para atrás todos los que faltan. Entonces es difícil y es difícil tener que rogarle al Estado para orientarle salud a un país que tanto lo necesite. Si no consiguen hacer el año rural, los médicos recién egresados engrosarán la lista de desempleados del país, ya que sin el año rural no pueden tener su registro y mucho menos ejercer como médicos.